¡Suscríbete! ¡Oh, la mirada! Pero sí, si hoy gana Alianza, falta mucho, ¿eh? Yo voy a elegir a Esmeralda Sánchez como la figura. Y eso que falta una vida. Me mira la productora y me dice, no te pases. Ares, el coreografía es todo para ver la Liga Nacional de Bole. 15 a 12. Aquí viene el saque. La respuesta de Miriam Patiño. El ataque por cuatro de Kiara Montes. Se está defendiendo Alianza. Esmeralda Sánchez. Y ahora, Miriam Patiño. Ares, el ataque de Kiara Montes. Y todavía, ¿no? Millie, Flavia, defiende Alianza. Esmeralda, ataque por cuatro. Bloque, punto. Punto de bloque. Magnesolo gana Alianza en este primer set. Así es, 16-12, cuatro puntos de diferencia. La bola se quedó ahí colgada un poco en la net. Y le cambió la dirección. Mirá. Y no pudo llegar Kiara. Tres oportunidades tiene Alianza para ganarlo. Saco a Ixa. Kiara Montes. Carolina Takahashi. Todavía no pasarla a Esmeralda. Y ahora, Kiara Montes. Carolina Takahashi. El ataque de Siona Fellows. Y todavía no. Chabela. Miriam. Carolina. Carla. Defiende Alianza con Ixa. Esmeralda. Pegó fuerte. Chabelita. Y todavía no. Miriam. Carla Ortiz. El bloque. Miriam. Carolina. Es punto para regata. Que suba 22. No pudo. Siona Fellows. Uy, uy, uy. 24-22. Primer set. Golpe a golpe. Punto a punto. De poder a poder. Estamos en vivo por la pantalla de Movistar Deportes. Partidazo. Un abrazo para Martín Hurtado. Caleira. Sacó. Chabelita Sánchez. Ahí está. La respuesta de Esmeralda. La otra semana voy a estar en el camerino. De todas maneras voy a estar en el camerino la otra semana. Abrazo para Martín Hurtado. Aquí va. Miriam Patiño. Giro hacia mi productor y le pregunto. Hasta ahora voy teniendo razón. Hasta ahora. Todavía falta, me dice. Todavía falta. Estamos 10 a 7. Segundo set. 10 como de dos. Aquí está. Adrian. Punto de set. Apuesta total. Ha ganado Alianza. Se lo ha llevado 25 a 20. Cierra este segundo set la gente de Alianza. Que definitivamente ha hecho la tarea de principio. A fin. Todos los fundamentos. Y toda la parte táctica de los dos primeros set han funcionado a la perfección. Sobre todo ese bloque. Y el servicio que no ha permitido jugar con libertad al equipo de Regatas Lima. Carlos Ortiz, la capitana de Regatas. Está respondiendo ahora. Uy, qué bien Marina Scherer. Qué bien Marina Scherer. Es punto. Y tres puntos o dos puntos no es nada de diferencia con el nivel del partido. Eso se cuenta como ataque. La intervención de... Iba a decir sí. A Ixa Vigil. Sacó a Ixa. Kiara Montes. Milly Muñoz. Carlos Ortiz. Esmeralda. Marina Scherer. La coja de Carrington. Punto para Alianza que sube a 16. Escúchame. Eso o le avisaron o lo vio antes. Porque si iba pegado bajando la pelota la defensa estaba totalmente metida. Y Carrington de menos a más. Cierto. Muy cierto señorita Vanessa Herrera. Aquí está aquí Flavia Montes. Respondió Chabela. Pegó Chabela. Carlos Ortiz. Milly. Edra en el bloque. Hubo net. Ahí está Edra en el punto de seta. Apuesta total. Ha ganado regatas. 25-21. Así es 25-21. Estamos 2-1 en este partido que todavía no termina. Todavía no tenemos ganador del mismo. Dos sets son para Alianza. Uno para regatas en este encuentro. Esta jornada inolvidable de sábado por la noche. Vamos a ver las estadísticas que llegan gracias a apuesta total. Estos son los números que... Aquí va Mirgy Muñoz. Le pegó Carlos Ortiz. La pelota arriba. El ataque de Diana de la Peña. Flavia. Mirgy. Otra vez va Alianza. Chabela. Punto para Alianza que sube a 22. Este punto estuvo también tan interesante como el otro. A mí me gustó más este. A mí también. Yo me quedo con este. Yo también creo que también porque con la fuerza y la velocidad con la que pega Chabela. Y Clavio no llegó al bloque tampoco. Aquí está Chabelita. Saca a Chabela. Punto. ¡Uuuh! ¡De set! ¡Apuesta total! ¡Ha ganado Alianza! ¡Se lo ha llevado 3-6-1! Así es Gino. Y vamos a entrar a la siguiente ronda prácticamente. Bueno, no prácticamente. Sin invictos. Porque ya Alianza venciendo a regatas también pierde el invicto en este... En esta parte del torneo, vamos a decir así. Un buen trabajo de Alianza. Creo que tuvo mejor lectura de juego el día de hoy. Se preparó para un equipo que... ¡Apuesta total! Gracias por ver el video.